muy buenos días a todos así amanecimos el día de hoy preparados y listos para comenzar mire la jornada gracias al todoporoso bienvenidos amigos bienvenidos chicos el salvador go ahí estamos con el go play bueno familia el salvador go play go entretenimiento y aventuras como dicen por ahí o go tv no me acuerdo como es el otro se me calentó el cerebro usted aventura de campo así es de que toda la familia por acá mire reunidos para darle y con todos así que somos una sola familia aparecemos ahí va que sí había que cuidar de un manual que se hizo usted trayendo el café anda así es de que eso le iba a decir yo a mariela bueno pues vamos a ver cómo comenzamos el día de hoy vamos a entregar por ahí las cámaras también yo creo que las carretillas se las vamos a dar a las mujeres para que puedan ejercer verdad mejor el trabajo y para que se cansen menos si ahorita se las vamos a entregar por ahí quisiera muchachos que le decidiéramos las carretas a las mujeres hola quiero que agarremos los dos que van a muere que se damos las cartillas para que puedan cargar los sabores allá así que les cueste menos si por favor así es así de que la cedemos por ahí ya van a venir a recoger las para que sí bueno pues ahí estamos elaborando ver a él como se dice por ahí la casita que va a ser ahí de don manuelito por cierto la verdad pues tiene mucho trabajo que hacer pero los trabajos en equipo pues también se salen a ser mejor así de que por ahí nos hemos unidos el día de hoy y yo pregunto por qué no de mí no se pone esa cosa y por qué pues no la quieren chucar o por qué no entonces me voy a quitar la camisa y se la voy a que le parece mariela ayer hacíamos una pregunta por ahí tenía una encuesta que con cuántos aguantaban ah sí yo dije que con dos pero como yo ando pequeño que dijo hola usted dijo uno mariela yo dije dos pero cuando le doy una toalla y me los traigan y se los están en el hombro no en el hombro pero si es que yo dije hoy voy a llevar sombrero porque hay muchos me solí ya le olvidó que ha salido el sol quizá verdad vamos a ver quiénes van a ser las pilotas ahí de las carretillas bueno eso quiero saber yo porque yo ya les dije a los chicos allá que dejaran las carretillas para que se les haga más fácil a ustedes por lo menos ahí pueden tener dos o tres y se hace un poco más favorable bueno enrique quiero que esos adobes se los pantallen bien a don manuel porque así como se los van poniendo se van a caer yo pienso que decanto pienso yo don manuel si porque así como van las esquivas se le van a caer y se le van a quebrar bueno ahí están los pero como ahora van a venir en qué vamos a ver si le quedan vaya ahí le viene tiene frío la nube como vaya mire me dijo si es que me envía anoche ay se me llevan con razón me llegaban al arzito pero no quería decir porque la niña había sido ay no pues no en esta base no la quiero aquí estoy yo también voy a carenciar yo cuando me llevan yo voy mariela qué tal es para las carretillas usted algo ruina yo no les he usado yo quizás prefiera mejor traerlo en el lomo bueno entonces allá ustedes van a decir porque yo les dije a los muchachos que les dejaran las carretas a ustedes ajá pero le digo yo a la no me acuerdo a quienes venían a la diana creo yo que si los hombres jalan más en las carretillas mejor que las ocupen ellos si porque acá les ponen 5 nosotros les pongamos 2 si lo único que pienso yo es de que tal vez se cansarían menos porque si se cansan ahí pues pueden descansar fácilmente eso pienso ya verdad pero ustedes son los que van a tomar agua bueno entonces ahí hay que tienen que tomar bastante agua bueno se comenzaron los escarbes ya don manuel ya estamos ahí ya están dándole con todo quiero ver el material que hay aquí don manuel ahora si va a quedar como dicen verdad la establecida en roca si si don manuel pero por aquí hay un pilar como que era es que aquí era como estaban las casas esas que hicieron de proyectos ajá y ya estaban las bases así allá hasta la otra tres y por allá por allá si iban a hallar otra porque ahí llegaba la si las bases de la casita ya todo esto era corredor ajá y será que todo tiene peña manuel aquí yo que si valía es de 30 a 600 aquí no se lava don manuel ya van a hallar peña ajá a los dos verdad juanito a la que a la propia pexi a la propia pexi bueno ahora si ya se prepararon ya ahora si mariela la ya está buena vamos a ver si pueden estas mujeres ahí porque dice que nadie y yo eso quiero ver a ver si van a poder pilotear y se acuerdan lo que decíamos ayer una dos de las piernas para tener la maria ajá que decíamos allá que cuando fueran de solas de aquí para acá se van a montar ajá no es que aquí no se puede subir mariela aquí ya no se puede subir en carretilla yo así pensaba mire no todos van a quedar allá arriba no no don manuel una pregunta todos van a ir para arriba o va a dejar alguna parte acá sí una parte pero yo creo que es el grupo que está allá en el cerco allá al otro lado del potrero eso van a quedar aquí sí perfecto porque aquello lo podemos colocar allá creo ajá esta es más lejos que ahora tienen que dar la cerca de aquí sí vamos a ver hasta qué capacidad tienen ahí los hipotes pero vamos a ver ah sí ya están preparando los terrenos acá o manuel sí para las hembras acá el bombarde para el cenado peligroso sí ahí está bueno para asar la carne para que yo lo compro está bueno para asar carne sí Mariela en el comienzo del día de hoy ajá con el primer viaje 10 cuántas libras considera usted que pesa cada adobe quizás como una 10 Diana cuánto considera usted que pesa no usted verdad sino que los adobe 9 a 10 9 mil cuánto cree que pesa un adobe 12 Olga 14 14 11 12 12 quizás no está segura diga un número entonces 13 13 bueno dice quizás verdad cuando decimos quizás está tembaleando vamos a ver qué pasa vamos a ir a cargar esas esas carretilla yo quiero ver cómo van a pilotear ustedes si yo eso quiero ver si ahí usted se pendiente porque nosotros pues nosotros podemos pues no lo dejamos podemos nunca le hemos hecho pero tampoco vamos así que no podemos hacerlo va a intentar bueno les enviamos saludos ahí a todos los amigos que ya comenzaron a ver los vídeos de nosotros así que quieres saber cómo van a pilotear esas mujeres pues le invito a que no se pierda el próximo vídeo no se pierda el próximo vídeo